En su amor puedes confiar, su promesa no fallara, su amor eterno es tomate de su mano con fe. En su amor puedes confiar, su promesa no fallara, su amor eterno es tomate de su mano con fe. Con fe, 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 con fe. En aquel que la cruz pudo vencer y vamos y deja la vanidad y venga la vida que Cristo da. Para que no andes en la oscuridad, Él quiere guiarte a toda la verdad y darte en el camino la claridad, porque Él es la verdad. Toma su mano, toma su mano, sube a la roca, con Él el mal no te toca. Él es la fuerza, Él es la gloria, toma su mano, toma su mano, sube a la roca, con Él el mal no te toca. En su amor puedes confiar, su promesa no fallara, su amor eterno es tomate de su mano con fe. En su amor puedes confiar, su promesa no fallara, su amor eterno es tomate de su mano con fe. Con fe, 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 con fe. Suelta lo malo, entrega tu vida en la mano del soberano, bajo su manto está lo que tú has anhelado. Él es la fuente de todo y no se ha agotado, no se ha agotado, no, 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 no. Toma su mano, toma su mano, sube a la roca, con Él el mal no te toca. Él es la fuerza, Él es la gloria, toma su mano, toma su mano, sube a la roca, con Él el mal no te toca. En su amor puedes confiar, su promesa no fallara, su amor eterno es tomate de su mano con fe. En su amor puedes confiar, su promesa no fallara, su amor eterno es tomate de su mano con fe. Porque en Él puedes confiar, y Él nunca te fallara. En su amor puedes confiar, su promesa no fallara, su amor eterno es tomate de su mano con fe. En su amor puedes confiar, su promesa no fallara, su amor eterno es tomate de su mano con fe. Ey, de tu invasión celestial récord. José Gartel Estudio.